¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full Lach. Hola Gladys, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Parate esa serenata con muchísimo cariño de parte de tus hijos. Esperamos que te guste, que la disfrutes. Hoy, 9 de junio, junto al Mariachi, un minuto de primera clase. ¡Gracias! 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 Sonidos. Bueno, un aplauso muy fuerte para la cumpleañera que se escuche. Gladys, para ti deseas serenata con muchísimo nombre, parte de tus hijos, para que leen ese besito, ese abrazo que era grande era. Y vamos a cantar el hangingo verde. Así que todos con la palabra. Pero yo tampoco voy a ver directo yo. La vida directa yo, la primera vida y cargas, la primera vida y tuyo Y que nos cumplen así feliz, que a lo mejor no le vas a cumplir Y que nos sigas cumpliendo hasta el año de ser Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios se regale, diga Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años, que Dios se regale, diga Y la bebida, ¿cuál? De lo mismo vamos a entrar con la profesión Para que pronto, vamos a llegar con la profesión Solo un regalo de Dios Vamos a decirle con el amor, que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la verdad que la tiene que ir a nadie Que mi padre, que no da la vida, les puede ver Y que nos cumplen así muy felices Seamos todos en esta reunión, todos Que no pueden ser feliz, que no pueden ser feliz Tu sabiste que llegamos a ti A compartir esa gran visión, visión de papá Mi gran visión de papá Mi gran visión de papá Mi gran visión de papá Mil felicitaciones Si te cumples mucho serás Quiere mi gente cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi parte También el cuinar Mil felicitaciones Que te cumples muchos serás Ese aplauso bien bonito Para la cumpleaños Eso Bueno, antes de continuar Cláete nos regalarías una fotito aprovechando Ese aplauso bien bonito para la guía Que se escuche Y seguimos de lindas canciones Bien bonitas Para ti esto me dice Hasta aquí A mi madre me has te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto Yo te canto Madre mía Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido madre mía Que hoy me des tu bendición Y te pido madre mía Que hoy me des tu bendición Y te aplauso Que hoy me des tu bendición Que hoy me des tu bendición Y te pido madre mía 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 Que hoy me des tu bendición Que hoy me des tu bendición Y te pido madre mía Que hoy me des tu bendición Por los aplausos Por los aplausos familia Claro que se llama el cantito Y seguimos Claro que se llama el cantito Para cantar y a mi madre Yo no necesito Que se me des tu bendición Espérate madre Que el traigo se te da Tengo el sentido No es tu bendición Y aquí la linda Por favor Abre la puerta Para que escuchen Lo que dice mi canción ¡Mira para mí! ¡Mira para mí! Digo decirle que es mi vida Por sentirle Que soy un cariño Ven, ven y ven y ven Que su consejo es Que solo eres la vida Por mi hijita querida Despiérteses Quiero herar De besos y adiós De mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mequebado Yo quiero Demostrar el de Mi amor Todos los serían No hay más bailas No hay más caballeros No hay más bailes ¡Viene la mina! Los bellitos con amor Con los manos de alegría En mi corazón Es como una linda madrecita mía Mis ojos rojos Con un sol que agoniza La engañía Muy puros Son como el cristal Lo dichosa madre mía Compáñenlos con cariño En tu pecho Madrecita linda Te lo rindo con amor En este grandioso día Te lo rindo con amor L Jessica Menina Juego Para el champán Y te verímos A brindar En los dominios Es fin en ver Hoy un cumple Sin mirar Más te vení Y vas a cantar la canción de la primera vez Que lo vayas del sol y te ilumine Y que la vida siempre te sonríe Por los sueños que vas a cumplir Y te alarguen los sueños de vida Que lo vayamos a hacer nuestras comas Brindaremos contigo este noche Por los sueños que vas a cumplir Cuando estén replicando las doce A ver, bien fuerte a todos A ver, bien fuerte a todos Todos bien fuerte, ahí Baby, manis, pigades, pigades Es el domingo que yo llego Y la vida, baila, 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 baila A ver, gracias, vas a tomar a siete un segundo Y vamos con el script y si para ni Eso, ¿qué dicen? Un, dos, tres, amanechi Rájate Un, dos, tres, amanechi Rájate Que lo aprendiste Vino para dar ese círculo, usted no me quiere Mañosita, mañosita Me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con nosotros Listo, las que tú quieras Para una, para dos, las que quieran No te pueden decir que no No pueden decir que no, si le dicen que no, yo las traigo No se preocupen, faltan dos, faltan dos Falta una, falta una, falta una Venga, 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 venga A mi madre Deja de cerrar Una más, una más, una más ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¡Prua! ¿Serás? ¡No! ¡Será Dios! ¡No! ¡No! ¡Bikson! Bueno, cada uno va a escoger el mariachi que quiera pasando por la cuenera. Gladys, amigo, escoja el mariachi que su casa quiera. El que quiera, ya están pagos. El que quiera, vaya, agárrenos, están pagos. ¡Vamos! ¡Agárrenos! Listo, niñas, lo que queda. ¡No! ¡No! ¡Abrenos! ¡Vaya! 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 ¿Valda uno en su merceda allá? ¡No! 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 ¡Listo! ¡Ah! ¿Me cambias? ¡No! 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 me duerme y me despierto y en tus sueños te comento y te digo bueno y será que el Marechi se merece un aplauso un aplauso, un aplauso bueno queremos agradecerles a todos por la invitación y queremos entregarle Gladys este pequeño detalle con muchísimo cariño, muchísimo, muchísimo amor esperamos que le guste, que haya disfrutado de esa bonita serenata fue con muchísimo, muchísimo amor y no nos podemos despedir sino una última canción nos habían sugerido paso a la reina ¿si? no se si quieres esa o alguna otra que tu me digas lo que tu me digas lo que tu me digas ¿cuál quieres tú más? no me gusta 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 así que muy pendientes un abrazo y que Dios los bendiga muchas gracias todo isa Gracias.